La Iglesia de Jesucristo de los Santos Desde que usted decidió llegar aquí y adorar al Señor Usted empezó a elevarse en Cristo Usted empezó a exaltar a Dios Su avión espiritual empezó a elevarse Es cierto que cuando uno empieza a adorar Como que las luchas, las batallas Tal vez no tengo dinero Tal vez estoy enfermo Yo no sé que tal vez esté impidiendo Que tú puedas conectarte a plenitud Pero cuando tú vienes a la casa del Señor Reprende al diablo, a los demonios Y empieza a conectarte con Dios Por encima de toda batalla mental Por encima de toda lucha que en el mundo encuentres No puedes dejar que nada ni nadie Te impida adorar el nombre del Señor Amén Abra su Biblia en la carta primero de Corintios Su capítulo 10, versículo 23 Dios es bueno hermano Dios es bueno Todo el tiempo Él es bueno Corintios capítulo 10 Mi arma alaba Dios Dios bendiga a cada uno de los hermanos Que han pasado, han tomado parte Que Dios bendiga también a los que no pudieron pasar Pero que desde sus asientos Han cantado, han adorado Han exaltado el nombre del Señor A su nombre A su nombre También mi esposa no está presente en el día de hoy Porque está laborando Si no estuviera aquí adorando el nombre del Señor también Amén ¿Quién vive? Vamos a leer la Santa Palabra de Dios Capítulo 10, versículo 3, 23 en adelante Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Ninguno busque su propio bien Sino el del otro De todo lo que se vende en la carnicería Comed Sin preguntar nada Por motivo de la conciencia Vuelvo y repito el versículo 23 Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo Edifica Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra Padre Padre en el nombre de Jesús Padre te alabamos y te glorificamos Señor Dios de gloria Estamos aquí reunidos Creyendo En que tú Señor Hablarás a este pueblo Padre gracias porque tú estás obrando Desde que inició el culto Tú estás bendiciendo nuestra vida Yo te pido en el nombre de Jesús Yo te pido en el nombre de Jesús Que cada palabra sea dirigida por ti Padre gracia Padre gracia En el nombre de Jesús Mil veces Gracias Den un fuerte aplauso a Cristo en esta hora Apláudale con vida Que el gozo del Señor Es vuestra fortaleza Pueden tomar cinto Aleluya Yo quiero ministrar en esta noche Unos cuantos minutos Bajo el En este día Perdón Bajo el tema Parece que es de Dios Pero es del diablo Escucha esto Parece que es de Dios Pero es del diablo Ese es el tema Que hoy vamos a tratar El Señor me lo inspiró Y vamos a hablar Lo que Él puso en mi corazón Anoche Alabado ser el nombre de Cristo Es necesario que entendamos Y siempre en mis mensajes Van a escuchar Esta palabra Estamos en los últimos tiempos Estamos a ley De que la trompeta suene A ley De que Cristo venga Y levante a su iglesia Es cierto que Estamos viendo muchas cosas Profecías cumpliéndose Pero estamos esperando La más anhelada Que Cristo levante a su iglesia Pero hay un problema Y es que el mismo Cristo Preguntó a sus discípulos Y dio una advertencia Para este tiempo Y dijo Para los postreros tiempos Hallará fe El Hijo del Hombre Cuando Jesús Habla esto Va a entender Algo muy delicado Y es el estado espiritual De los últimos tiempos Casi todos Los apóstoles Hablaron Del estado espiritual Que iban a tener Los hombres De los últimos tiempos El apóstol Pablo Dice a Timoteo Que para los últimos tiempos Iban a venir Hombres ávaros Malos Perversos Amadores Más de sí mismos Que de las cosas de Dios Que no iban a tener Respeito Hacia las cosas de Dios Resverde a los padres Impacable Aleluya Iban a No iban a tener Misericordia Apostasía El apóstol Judas Habla también De la apostasía Santiago también Habla de la apostasía De los últimos tiempos Cada uno De los apóstoles Enfocó Que en los últimos tiempos Se iba a levantar Un tiempo de apostasía Muy Muy difícil Yo recuerdo Que cuando leí La parte Que el apóstol Pablo Dice Que uno de los mejores Don y el cual Nosotros como cristianos Debemos de procurar Más Es el de la profecía Ya que tiene que ver Con predicar la palabra Pero yo digo Como dijo el apóstol Pablo Yo también Tengo el Espíritu de Dios Y le aconsejo algo Que tan parte De la profecía En estos últimos tiempos Nosotros como cristianos Debemos de procurar También Lo que es El don del discernimiento De espíritu Hermano Es muy fuerte Lo que estamos viendo En estos últimos tiempos El enemigo Está vendiendo Está vendiendo el pecado De una forma Muy astuta Quiero recordarle Que Satanás Fue el que hizo caer A Eva Eva Fue una mujer Que no ha nacido Una como ella Ahora mismo En ella Estaba la capacidad Mental De usar al 100% Su cerebro Esta mujer Podía Ya que Era perfecta Tenía cualidades Que mujeres Hoy en día Intelectualmente No tienen Ya que en ella No había El pecado Sin embargo Cuando Satanás Le vendió El pecado De desobediencia Se lo supo vender Porque él Es un mercadólogo Muy inteligente Satanás Tan astuto El Señor Lo referenda Que en el cielo Ese ser Tan terrible Engañó A la tercera Parte De los ángeles Hermanos Y entre ellos Algunos Exégetas Opinan Que hubieron Ángeles Que eran Más poderosos Que el mismo Satanás Querubines Como él Quien sabe Si también Hubieron hasta Serafines Pero ese ser Llamado Luzver Le engañó Le vendió El pecado La reverdida Desobediencia Aún a los ángeles Que son superiores A los hombres En cuanto a naturaleza Alguien Tiene que entender Que el ser Que está aquí En la tierra Es identificado Como ladrón Hurtador Destruidor Y que está En el mundo Buscó León Rujiente Buscando A quien devorar Alguien Tiene que entender Contra quien Nos estamos enfrentando Nos estamos enfrentando A un ser Que puede Venderte El infierno Como el cielo Y si tú No tienes El discernimiento Lo vas a comprar Porque él Es experto En eso Se parece Que es de Dios Pero es de diablo Ten cuidado Porque él Le está vendiendo En las esquinas El infierno Como si fuera Del cielo Levanta tu mano En esta hora Estamos en los últimos tiempos Y es necesario Que entendamos Que Cristo Viene Ayer Yo hablaba Con mi esposa Y mientras Conversábamos Yo le decía Freco Yo no entiendo Como es Que muchos cristianos Sienten O piensan Que no hay apostasía En estos últimos tiempos Cuando usted ve El panorama De los grandes Pensadores Cristianos De hoy en día Ellos Le venden Al pueblo Los que no son serios Porque hay grandes Hombres de Dios Bíblicamente Que actúan bien Pero los perversos Y amadores de sí mismos Que están Llaman ser cristianos Le venden Al pueblo Que no hay apostasía En las músicas No hay apostasía En los programas No hay apostasía Ellos Le presentan Un mundo Donde Lo bíblico No Se está cumpliendo Que los que dijeron Los apóstoles Que Pedro mismo dijo Que los postreros tiempos Vendrán burladores Los cuales van a decir Que ha sido De aquella profecía Y que iba a venir Y no ha venido nada Muchos se burlan Grandes programas De televisores Y dicen Que eso no es así Que eso es de otra forma Y el pueblo Se lo está comprando Porque no quieren Creerle más A lo que dice la Biblia Que lo que dicen Esos grandes Esejetas De hoy en día Que no tienen El Espíritu Santo Es necesario Que aparte De los dones Que tú estás procurando De milagros De sanidades Pídele a Dios Dice el limiento Aleluya Yo quiero Yo quiero hablarle De tres historias Bíblicas Que vamos a ver Lentamente Vamos a ver Cómo Es que opera Satanás Usted va a ver Cómo Satanás Le vende A las personas Sus engaños Como que si fueran Verdad Hermano Usted y yo sabemos Que la idolatría Es pecado Es tantar Que desde que Dios Empezó a comunicarse Y a relacionarse Con su pueblo Lo primero que le enseñó Es Que hay un solo Dios Jehová Vuestro Dios Y no hay uno Fuera de él A él solo Adoraré Y entre los diez Mandamientos Está que no se harán Imagen de lo que está Arriba en los cielos Ni de lo que está Bajo en la tierra Jehová Dios Enseñó En las escrituras Habló De que no A la idolatría Pero la Biblia Enseña Que En una ocasión Aparte de que El mismo pueblo De Israel Cometió este Pecado Muchas veces Pero la Biblia Nos enseña Algo Y es que Luego de que Josué muere Que no había Todavía rey En el libro De Josué De jueces Capítulo Dieciséis Nos enseña La Biblia Una historia Muy fuerte La historia De Micaías Micaías Uno de los hijos De Efraín La Biblia Enseña Que este hombre Llamado Micaías Le tomó Un dinero A su madre La Biblia Enseña Que este dinero Fue consagrado A Jehová A Jehová Su nombre Este dinero Fue consagrado A Dios Pero escuchen Para que fue consagrado A Dios Este dinero Fue consagrado A Dios Para ser Ídolos Fundiciones Este dinero Fue consagrado A Dios Para ser Demonios En estatua Este dinero De Micaías Que era de la mamá De Micaías Fue consagrado A Dios Para cometer Pecado Aluminación Aluminación Algo que para Dios Asqueroso Y ellos llaman Que este dinero Fue consagrado A Dios Para eso La Biblia Enseña Que Micaías Agarró Le devolvió El dinero A la mamá Pero la mamá Le dio para atrás Una cuanta Plata De moneda De plata Hicieron Serafines Hicieron Efo Hicieron Serafines Hicieron Efo Hicieron Un sinnúmero De cosas Aleluya Que ellos Entendían Que era Para buscar Comunión Con Dios Pero hicieron Una casa De idolatría Lleno De demonios Ellos Ellos Era una ceguera Tan terrible Que ellos Vendían Al pueblo Y a todo el mundo Que ellos Hablaban De parte de Dios Porque todo lo que estaba Ahí era consagrado A Dios Algo está pasando Semejante En estos últimos tiempos Y es que Hay personas Que están agarrando Los demonios Y los están consagrando Y vendiéndosela Al pueblo Como que si es de Dios Y son Terafines Y son Efo No de lo que usan Los sacerdotes Si no Efo Que son Aleluya Semejanza Idéntico Pero vienen Con el diseño Infernal Y se lo están vendiendo A esta generación Como es de Dios Hay Micaías Que le están vendiendo Música infernal A los jóvenes De este tiempo Como que es de Dios Porque tal vez Llegó una edita Y dijo Dios Vesta conmigo Sin embargo No es de Dios Esa canción No es de Dios Esas frases No es de Dios Ese estilo de vida No es de Dios Ese comportamiento Es necesario Que entendamos Que no todo Lo que se ve De Dios No todo Es de Dios Hay cosas Que son llamadas De Dios Pero que son Del diablo Micaías Un día Le llegó Un levita Escuche Yo voy a salir De mitad Y ya Porque hay otro Personaje Le llegó Un personaje Identificado Como el levita Y cuando llegó El levita Que iba El levita Andaba En la calle No tenía dinero Estaba buscando Donde vivir Y dice que un día Micaías lo vio a distancia Le dijo Ve acá Tú eres levita Y tuvieron un diálogo Y tú sabes Que hizo Micaías Hablo con él Y le dijo Mira Quédate aquí conmigo Yo necesito Un sacerdote Te voy a poner Como sacerdote Y al año Te voy a dar Que si yo Diez mil Plata de oro Ciclo de plata Y yo te voy a bendecir Quédate aquí Y lo contrató Contrató Al levita Para que En lo que Él tenía Como consagrado A Dios Sea el sacerdote Y ministrara En nombre De Jehová Las cosas De los demonios A su nombre Ay, 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 ay Esto es muy delicado Mira hasta Donde había llegado El nivel De ceguera Que las cosas De los demonios La estaban ministrando Como que si fuera De parte de Dios Esta perversión Había llegado Tan fuerte Que ellos Convencieron A toda Una tribu La tribu De Dan Fue convencido Por la idolatría De ellos Y hoy En ese entonces Las cosas Que eran de los demonios Por causa De dos ciegos Que aparecieron Espiritualmente O en ese entonces Le llamaban Que era de Dios Algo está pasando Semejante En este tiempo Yo estoy mirando Muchas cosas Que no son de Dios Y lo están llamando Como que es de Dios Y es necesario Que esa casa De Micaía Caiga por el suelo Porque lo que no es de Dios Va a tener que caer En el nombre De Jesús Hermano mire Hay que tener cuidado Con cualquier cosas Porque como le leía Todo me es lícito Mas no todo Me conviene Todo me es lícito Mas no todo Edifica A su nombre Yo veo Cuando usted Me escucha hablando Si usted dirá Guau pero Y será verdad Que pasó eso Si hermano A ese punto Estaba el nivel De ceguera De aquel entonces Luego de que le hable Este segundo personaje Le voy a hablar De par de cositas Que se están dando En este tiempo Para que usted No se quede En el antiguo testamento Y regresa Al dos mil veintiuno A su nombre Hermano Usted sabe Que también pasó En el antiguo testamento En el libro de Reyes Acaz Yo le he hablado De este personaje Pero no se puede Quedar en esta historia Acaz fue un rey Que se dedicó A desobedecer A Dios Diga conmigo Se parece A que es de Dios Se parece A que es de Dios Pero es del diablo Acaz fue un rey Que se confabuló Tanto con los demonios Y la idolatría Que la Biblia enseña Que en una ocasión Hizo alianza Con el rey de Asiria La Biblia enseña Que un día fue Donde estaba el rey de Asiria Una ciudad Llamada Samaria Y cuando llega a Samaria Encuentra algo Que le llamó Mucha la atención Le digo que fue Lo que le llamó La atención Un altar De los demonios De De allá De Asiria Y ese altar Cuando Acaz lo vio Le llenó los ojos Y dijo Fred Pero que lindo Este ese altar A mi me gustaría A mi me gustaría Llevar ese altar A la casa de Jehová Y ponerlo ahí Porque el que está allá Está muy anticuado Ya tiene ya más De doscientos años Y es necesario Modificar el altar Porque ese altar Ya está viejo Tiene cosas Como que ya no deben De ir Hermano ¿Sabe qué hizo Acaz? Acaz agarró Y le habló Con los ingenieros Del rey de Asiria Y le hicieron Un plano Y ese plano Cuando se lo hicieron Bien Dice que Se lo enviaron Acaz Allá a Jerusalén Y Acaz Coordinó Con sus siervos Y le hicieron Un altar Igualito Al que tenía Los Asirio Allá Aleluya En Samaria Y tú sabes Que hizo Acaz El hombre El rey Que tenía Que tener La visión De Dios Agarró El altar De Jehová Y donde estaba El altar De Jehová Lo mandó Cinco hombres Diez, quince hombres Levántenlo Y pónganlo Para aquella esquina Porque ya eso Está viejo Ya eso Es anticuado Ya esas cosas Están muy Muy dogmáticos Ya eso Está como muy viejo Él no está Conde a lo moderno Quítenme ese altar Y tráiganme Ese nuevo diseño Del altar De los Asirios Y donde está El altar Donde está El altar De Jehová Quítenlo Y pónganme El altar De los demonios Fíjese Cuando el diablo Se le mete Aunque sean grandes Aunque tengan grande El liderazgo Aunque se sepa En la Biblia Aunque se sepan Muchos versículos Cuando una gente El diablo Se le mete No le importa Lo que diga En la Biblia No le importa Lo que diga Dios No le importa Lo que piense El Espíritu Santo Si se contrista O no Si tienen que agarrar Y hacer lo que sienten En su corazón Por encima De lo que el Espíritu Deministra Lo hacen Porque han dejado La sensibilidad Con el Espíritu Santo Y lamentablemente Han quitado El altar De Dios Para poner El altar Del diablo En su corazón En estos días Escuché a una Youtube cristiana Llamada a ser cristiana Que vive en los Estados Unidos Apellido Barranco Donde ella En un programa Radial Cayó Una supuesta Manifestación Del Espíritu Santo Reconozco Que el pastor Que dirige Ese programa Es un hombre de Dios Hasta donde yo conozco Pero él no ha hablado Nada del tema Pero que pasa Que mientras Hay una En una manifestación El Espíritu Santo Manifestándose La chica Empieza a reírse La muchacha Empieza Una risa Una risa Hasta que Las personas Porque eran en vivo Empezaron a comentar Le decían Pero mujer Eso deja Tú irrespetuoso Eso es irrespetuoso Eso no está bien Es una unción tan linda Y tú te estás burlando Te estás riendo Riendo Pero que pasa Que ella siguió Riendose Calcajada Riendose Riendose Ella hizo un video Como queriendo Queriendo explicar Lo que fue que pasó Porque según ella Mucha gente estaba confundida Y necesitaba respuesta Y ella decía Aleluya En su presentación Mientras ella hablaba Que eso Es un Un trato Que ella tiene Entre ella Y Dios Y que ese tipo De manifestación Que no es algo raro Que es algo lindo Y que es algo Importante Según ella Recibió El bautismo De la risa Escucha esto El bautismo De la risa Una manifestación Extraña A esas son las cosas Que se le llama Fuego Extraño Y esta señora Señorita Aleluya Explicó Y me llamó Mucha la atención Algo que ella dijo Miren, miren A mí no me importa Lo que ustedes piensen Si creen que es de Dios O no es de Dios Muchos de ustedes Me dirán Que está en la Biblia O no está en la Biblia Yo no sé si está en la Biblia O no está en la Biblia Yo lo que sé Que está entre Dios y yo Entonces Hay personas Que se llaman ser cristianos Que están viviendo No es lo que Está en la Biblia O no está en la Biblia Sino lo que ellos Creen que Dios Está aceptando Porque tienen su propia Biblia Estos son tiempos Donde han creado Biblia Para adaptar La doctrina A su propia Concupiscencia Esto es un tiempo Como loco Donde las cosas Quieren crear O han creado Un Dios Y le han puesto Que es Jehová Pero no es Jehová Es un diseño Que ha venido Desde el mismo infierno Y a los que están ciegos Que no les gusta orar Que no les gusta Ayunar Que no les gusta Leer la Biblia El Satanás Lo está engañando Y le está vendiendo Es una cosa Mala Como buena Parece como que es de Dios Pero te digo algo Es del diablo Hay personas Escucha esto Hay personas Que están en un nivel espiritual Tan ciego Que cuando el Señor Lo alumbre Y ellos Se sacudan Van a decir Wow Yo estaba con el diablo Y no lo sabía Te veas como dijo Jacob Jehová está aquí Y yo no lo sabía Yo estaba Hay gente que van a decir así Porque están muy sucumbidos En el mundo de las tinieblas Y están diciendo No importa si la Biblia Lo dice o no Yo creo que esto es así Y punto Y tienen el espíritu Le digo de quien Tienen el espíritu De este hombre Que mató a su hermano Abel Caín Que le están dando Una ofrenda a Dios Que Dios nunca La va a probar Hay personas Que están como Caín Dándole la ofrenda De caída de Dios Y no será probada Por Dios Porque no es como Te dé la gana Es como Dios Ha determinado A su nombre Caín ofreció algo malo Alguien que me diga Fue fruta que le ofreció Pero es que Dios Pesa los corazones Los espíritus Dios conoce Lo que hay adentro Hay personas hermanos Que tienen Aleluya Un estilo de vida Que le venden al mundo Que si son Y no son nada Hay personas Que están en los programas Y hablan de una forma Que les gusta el mundo Y por eso Tu lo ves en el medio Pero no ha probado Por Dios Pero que pasa Que saben engañar Al pueblo Porque dicen Par de versículos Dicen par de rambo Dicen par de cosas Que le agraden Al pueblo Y al mundo Y tienen a todo el mundo Enredado Pero el que está En la torre Va a saber Cuando es un espíritu Engañoso O cuando es La voz de Dios Ciertamente Es necesario Que nos sacudamos En este último tiempo Y comprendamos Que nos están Vendiendo espejos Por oro Por oro Por oro Por oro Por oro Por oro Mira hermano Si usted no se sacude Como yo estoy viendo Este tiempo Tan difícil Gente hermano Que yo pensaba Que eran gente cristiana Hasta hoy en día Que supe Que no creen En la venida de Cristo Hasta hoy en día Que supe Que no creen En el arrebatamiento Gente hermano Que creíamos Que eran Espirituales Pero mentira Son cargales Personas De todas las índoles Aquí mismo En San Cristóbal Hay misionera Que creíamos Que eran Personas De fuego De Dios Porque predica La palabra Pero había estafado A medio mundo Y cada vez Que hablaba Aparecía No porque Si ella me estafó Me quitó Miles de dólares Y cada vez Que ella decía No es así Aparecía así Es así En Italia En Nueva York Que en Miami Que en Puerto Rico Por todo un lado Por todo un lado Y hoy en día Sin esa persona Humillarse Sin esa persona Reconocer su condición Sigue prendida Sigue botando fuego En campaña En afiche En todos lados Que está pasando Lo que pasa es Que hoy en día Hay un fuego extraño Que se está vendiendo Como fuego de Dios Parece que es de Dios Pero es del diablo Aleluya Se parece que es de Dios Pero es del diablo Recuerde este tema No todo lo que dice No todo lo que dice que es espíritu Es espíritu de Dios Son hombres El mundo espiritual Es muy amplio Recuerde El tiempo en el cual Micaías le profetizó Acab De parte de Dios Y le dijo Que vio una visión Donde un espíritu Salió Y le dijo a Jehová Dios era espíritu De confusión En boca de sus profetas Y entonces Con las cosas que tú estás viendo Con las cosas que tú piensas Usa la Biblia Para todo lo que te viene Al corazón Porque engañoso Es el corazón Más que toda la cosa ¿Quién lo conocerá? Iglesia Cristo viene Esto es un tiempo peligroso Es mejor Sacrificarse Para Dios Y no vivir en los deleites De Faraón Y de Egipto Regozo Nos quedemos Por un disparate Regozo Nos quedemos Por un disparate Hermano Hay cosas que parecen Ser de Dios Y no son de Dios Ayer yo venía En el vehículo Y hay una canción Wow Yo no sé si me acuerdo Porque la canción Es muy linda Yo no recuerdo Si es de Jaime Murrer Se sabe que Jaime Murrer Siempre cantaba Era himno de adoración Pero yo me impactó Que esta canción De alabanza Estaba en bachata Y la tenían en bachata Y yo le voy a decir algo Como que no está bien eso Tú sientes como que no está bien Hay cosas Porque le digo Cuando Pablo dice Estoy terminando Todo me ilícito Más no todo me conviene Todo me ilícito Más no todo edifica Y le voy a detallar Algo muy delicado Pablo No está hablando De cosas Que directamente Son pecados A su nombre Cuando Pablo habla así No se está refiriendo A cosas Que tal vez Directamente Son pecados No Pablo se está refiriendo A acciones Y a cosas Que no edifican Que no son pecados Pero cuando tú quieres Llevarlo Y colocarlo En lugar santo Recuerde Que usted ya es santo Usted sabe Usted ha sido santificado Por la sangre de Cristo Y el Espíritu de Dios De Dios No de hombre El de Dios Vive en usted Que dice el apóstol Vosotros sois templo Templo Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Hay cosas Que no se pueden hacer Hay cosas Que no se pueden decir Que otro Si la puede decir Mas tú no debes decirla Que otro Si la puede hacer Pero no tú No porque Tal vez sea Mar ante la ley No tal vez Porque sea Es que no Te va a edificar A ti Ni a los demás A su nombre A su nombre Entonces Ahí es que yo digo Hay cosas Que mejor sacrificarla Porque si no edifica Y tal vez A mi prójimo Le hace daño Aunque a mi no El apóstol dice Procurad Más bien El bien del otro Antes que de nosotros No debemos De pensar En nosotros mismos Y ese es el error De muchos De los grandes Pensadores Maestros Hoy en día Que comer carne No es pecado Es cierto No es pecado Cometelo tú En tu casa Pero cuando tú Agarras Y yo voy Y delante de Osir Y me pongo Delante de él Y empiezo a comer carne Pero para Osir Es pecado Que usted cree Que Dios No va a ver eso Como pecado Pero en esencia No es pecado Pero ya Como yo he colocado Esto Y lo he llevado A un nivel de arrogancia Porque yo sí Aunque él no Para Dios está mal Y el apóstol Pablo dice No vengará Dios La sangre de ese hermano Que pequeño Que tal vez tiene La conciencia chiquita Que tal vez no es muy maduro Pero no la demandará Dios De tu mano Hermano mire Ser cristiano En estos últimos tiempos No es tan sencillo Hace unos días Yo iba entrando Con un casco A Pisa Donde yo trabajo Y ellos tienen Una nueva ley Que no la habían comunicado No había letrero Ni nada Que los cascos Que son viejos No pueden entrar Con ese casco Al trabajo A Pisa Pero que pasa Que mientras yo voy entrando Seguridad me dijo No puedes entrar Con ese casco Yo le digo Ah bueno También déjame devolverme Y buscar un casco mejor Pero el caballero Me dice Déjame ver el casco Cuando le doy A ver el casco Él me dijo Luego de Yo me voy a quedar Con el casco Yo me voy a quedar Con el casco Y yo le dije Pero Tú no te puedes Quedar con mi casco Porque es mío Yo no pude entrar Ok no entro Pero yo me devuelvo Con mi casco A buscar otro Para poder entrar Estoy en la regla ¿Sí o no? Claro Porque ellos Como seguridad No tenían Legalmente Ni tienen Nada que le autorice Esa acción ¿Te entiendes? Hermano El caballero Lo que me trató De provocar Con lo mío En sus manos Diciéndome Que no Sin yo estar Ni siquiera Dentro Del parque Hermano Ser cristiano No es fácil Porque en mi carne Yo lo que dije Pero yo soy un hombre Igual que tú Yo te lo puedo quitar Yo calculé Que yo podía Quitárselo hermano Pero Eso no iba a edificar Al que me estaba mirando Que me conoce Que yo soy cristiano Yo no pensé Nada en mí Yo pudiera decir No Yo hago esto Y ya Ahorita me Busco perdón De Dios Porque yo tengo Mi justicia humana Yo tenía mi justicia Pero La justicia de Dios Está por encima De lo que De mi justicia Alguien que Que esta parte Lo copie Porque yo no sé Por qué momento Tal vez similar Usted esté pasando Pero piense en esto Tu justicia Está por debajo De la justicia De Dios Mi testimonio No fue Ensuciado Aunque mi justicia Iba a ensuciar Mi testimonio Su nombre Mi justicia Mi derecho Iba a ensuciar Mi testimonio Es necesario Que pensemos Como hijos de Dios Espirituales Porque hay cosas Que son vendidas Como que son de Dios Pero son del diablo El enemigo El enemigo Es muy astuto Usted y yo Debemos de abrir Nuestros ojos Para no dejarnos Engañar El enemigo Está buscando La forma De que usted Muerda El anzuelo Te va a poner El pecado Y la desobediencia Te lo va a pintar De mil formas Eso no es nada Eso está bien Que color más lindo Mira el color De ese fruto Mira el color De esa manzana Y tú teniendo Todo el conocimiento De Dios Cae Porque usted Tiene que disponerse Esto no es por Sabiduría humana Ni nada Esto es porque Usted ama a Dios Y ama a su prójimo A su nombre Tenga cuidado Porque estamos En los últimos tiempos Y lo que Estamos viendo ahora No hermano Mañana vamos a ver Cosas peores Estos días Andan una señora Una líder Que Le están juzgando Y el pescal Creo que el pescal Que se llama Le está investigando Porque supuestamente Una estafa De miles De millones Que si yo que Y una líder Una pastora Está involucrado En eso Otros pastores De por ahí Que lavaban dinero Que le mandaron Una ofrenda Desde Colombia Era mentira Hacían un papel Y usted lo veía Administrando Tumbando gente No se lleve De lo que sus ojos ven Lea la Biblia Y conózcalo Por sus frutos No por sus milagros Ni sus señales No por sus palabras Lindas No porque Tenga ciencia Olesico No Por sus frutos Lo conocer Usted no tiene que ir Allá y saber Su biografía No No pero no Abre así Porque tú no conoces A Ferencejo Yo no tengo que conocerlo Yo no soy Bíblicamente llamado A ir allá Y conocer esa persona Para hablar De sus acciones La Biblia Si me manda A que Por sus frutos Yo lo conoceré Si son verdadero O si son falso Así que Como cristiano Hoy le exhorto A que Abramos más Nuestros ojos Porque el enemigo Es hartuto En vendernos Las cosas de él Como que si son de Dios Póngase sobre sus pies Díazos 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 Gracias por ver el video.